¿Qué tal amigos? Yo soy Fletech y es hora de otro Geek News. Esto es Geek News. La quinta entrega de la franquicia Terminator está comenzando su camino hacia la realización. Por ello, el legendario Arnold Schwarzenegger ha confirmado su participación. Declaró, Estuve muy feliz que los estudios me quieran en Terminator 5 y para protagonizarla como Terminator. Vamos a empezar a filmar en enero de 2014 y estoy muy feliz y entusiasmado por ello. 300 Rise of Empire Luego del gran éxito de 300, los estudios Warner Brothers han lanzado el primer adelanto de la secuencia. En donde la resistencia griega enfrenta el avance de los persas liderado por Gengis. El general Temístocles lidera las tropas griegas contra el mencionado rey y contra su comandante Temisa en una lucha por el honor y la libertad. El Hobbit, la desolación de su mouth, se dio a conocer el primer adelanto de la trilogía de Peter Jackson basada en el libro de Tolkien. En esta nueva entrega del épico viaje de los enanos para recuperar su tierra de Airborne, Podemos ver la introducción de nuevos personajes, más un viejo conocido del Señor de los Anillos, que sin duda traerá la nostalgia de los fans, más la esperada aparición del dragón Smao. Les recuerdo que para más información pueden visitar el link que aparece en pantalla. Yo soy Fletex y esto fue Ging News. ¡Suscríbete al canal!